mira yo me he fijado que hay par de gente por ahí en un lloriqueo eterno de que estoy sin señal a no mi celular no está funcionando al país entero se se tumbó el internet yo nunca tengo ese problema sabes por qué porque yo estoy con claro la red más poderosa cámbiate claro hoy cámbiate full a claro y no va a tener ningún tipo de ese problema y no va a estar como alguna gente que yo por aquí dicen pues en mi casa si yo cojo el teléfono tengo que estar en esa loseta porque en esa loseta es la única área donde tengo señal yo no estoy así porque yo estoy con claro otra cosa este es el año en el que muchas personas se propusieron abrir su propio negocio hacerlo crecer saldar sus deudas y romper el ciclo de estrés financiero señores les tenemos buenas noticias todavía estamos a tiempo infusion estudio ha creado el curso el arte de la finanza que sin importar cuánto dinero tengas en la cuenta te enseñan el método que los millonarios no quieren que sepa para crecer financieramente más de mil por ciento el cielo es el límite con el arte de la finanza unete hoy a infusion estudio puntocom infusion estudio puntocom ok señoras y señores estamos grabando esto lunes y anoche ayer domingo en la cancha de la perla hubo un evento lleno a capacidad se llenó un éxito y fue un evento en donde estaba jugando easy splash contra gallo de producir todo puerto rico espérate espérate todo puerto rico estaba seguro que gallo de producir sería humillado en esa cancha pero para la sorpresa de todos gallo de producir humilló a easy splash señoras y señores el ganador de ayer gallo de producir el campeón indiscutible ha hecho malo yo ha hecho ganadores ya yo soy un jefe ya yo soy un patrón señoras y señores los perdedores del easy splash ayer primero que todo nadie perdió pelabicho entiende nadie perdió bueno se canceló por lluvia hablando mierda venía llévala como es no te metes presentado por un bofetón por el camino y no nos íbamos a poner para ti porque ya está haciendo la mano vamos a poner que pasó ayer ok ahora no hubo juego nosotros llegamos al evento de ayer que gracias a todos los que se dieron cita se explotó esa cancha mucha gente decían que nosotros no podíamos llenar una cancha y le demostramos lo contrario que decía eso que pasó a truvo que cabrón si los pelabichos eso dijeron que sin ellos no podían lograr nada y sin ellos estoy seguro que no dijeron eso pero no cabrón pero no sea mamón pero miren esto miren esto miren esto me ayuda a producir por se me da el espacio que te dio el brother mire el espacio que yo le di como cuatro tapones vamos a ver este otro video y este otro video mira el espacio que le dimos ahora pero porque tú no pones el mío el mío sí fue en la boca pero como tú eres un mamón tú no apoyas eso por eso tienes enchúbala en el bigote déjame llevar la cosa como es explica lo que pasó ayer lo que pasó ayer fue que como empezó a llover porque déjame decirte nosotros llenamos la cancha como tres veces lo que pasa es que llovía la gente se iba llegaba más gente llovía la gente se iba pero como no podíamos jugar este me retó en que si yo metía cinco bolas de tres de diez oportunidades él iba a borrar la cuenta easy flash pero la página es tuya cabrón es que yo hago lo que yo quiero no pero es que la página no es tuya sí pero déjalo a él hablar cagate en tu madre eso sí eso sí eso sí y aquí lo que pasó fue lo siguiente cuando llegamos al tablero la cancha se llenó de gente pues cuando él me dio la bola yo se la tiré para atrás retándolo a que él no me podía ganar a mí en tiros de tres y cuando yo me echó para atrás la meto él la metió primero yo soy el tipo la metió primero pero después de 40 intentos la metió primero y tú te fuiste como cállate la boca papi no estés hablando mierda cállate la boca estamos llevando estamos llevando la noticia como es porque la gente que no estaba allí quiere saber qué fue lo que pasó pero la falta era respeto con el bro él tiene que pagarla porque voy a dar un bofetón con uno por Dios santo te vamos a dar un bofetón mala mía mamá Inés pues entonces pues como ok voy a poner el video del majador pon el video mío pon el video del majador yo no soy Richarley yo no soy Richarley qué pasó me empujó y mira su cara de tristeza mira su cara de tristeza por los tipos pero todavía no se había acabado el juego yo celebro a la gente como celebraron con Gallo pero porque yo metí el último punto yo se la voy a ver mira lo que pasa es que la gente quería que Gallo ganara el juego porque Gallo cogía el balón y todo el mundo pensaba Gallo Gallo porque cabrón es un loco de la vida me entiendes y sabes como siempre hay que apoyar al loquito sabes como es la escuela cuando cuando el más loquito cogía la bola que todo el mundo siempre hay que apoyarlo todo el mundo se emocionaba exacto ayúdenlo como que se la pasaban de nuevo pues Gallo es un loquito me entiendes Gallo es un loquito y todo el mundo quería que él me la metiera cabrón fue hasta con medias cortas para allá cabrón eso es lo que iba a decir diablo pero me sacó la noticia mira pues gente ya que el proleto sacó la noticia Gallo de Producers le faltó el respeto al baloncesto ahora mismo él tiene que tener una curita y siete yada fue con unas medias bajitas donde le salieron tres bolitas de agua los baloncelistas van con medias altas mi bro me entiendes tú te las doblas como estas como estas mira perfecto ejemplo yo no me llevo con chente pero a que tú no haces eso yo voy a ser real yo voy a ser real míralo a que tú no haces eso mira a la cámara por favor enseñe a las medias escucha escucha yo voy a ser real yo tenía en la bolsa la camisa con la que iba a jugar el pantalón con el que iba a jugar y que decía la camisa la tenis con la que iba a jugar y las medias que decía la camisa déjame hablar los villanos porque yo soy el villano papi ya les dejé hablar mira oye papi ya hablaron los villanos somos nosotros ya hablaron ya hablaron porque parece que tienes una reña en la cara huele bicho huele bicho déjame hablar déjame subir la presión tranquilo habla yo tenía todo el uniforme en la bolsa porque estaba lloviendo yo no iba a estar como ustedes que llegan a coger el uniforme cabrón porque somos baloncelistas cabrón cabrón es uniforme ustedes lo lavan porque somos baloncelistas ustedes no ni lavan ese uniforme cabrón hay eso en la boca allá gracias a dios que chente tiene las cámaras porque caben ahora mismo ese yaque está gaseo con cone tú lavas ese yaque chico papi es que lo he usado mucho eso es mucho fuego una peste cabrón eso sí que tiene una peste cabrón hay el chente hay el chente tenías que verlo cabrón jugamos uno para uno y nada más estaba sudando de la tetilla mira pero qué pasó pero mira tú ganaste yo gané y ahora ellos están tratando de adjudicarse la victoria si ellos como que quieren adjudicarse que yo les gane pero yo les voy a hacer una cosa a los dos esto no fue un partido oficial estábamos el primero que metiera dos tiros de tres se nos hizo un poco complicado a ambos porque la cancha estaba mojada la bola estaba mojada y no es fácil cogerle la garra a la bola cuando está mojada ¿entiendes? es la realidad excusa porque escucha si yo gané cabrón si yo te he metido triple y me dijiste que no me daba el che el diablo me daba el che el diablo me daba el che me lo diste tú la gente empezó a decirle la gente empezó a decirle truquero truquero el mismo público cabrón le he metido triple me dijo tú que darte el che ¿y quién me dio el che? ¿el diablo? no pero papi yo te di la bola el che cuando éramos chavalitos él me lo daba le he metido triple ah no vale tú no metiste los che yo lo piché yo lo piché cabrón era él el que no probaba mira escucha escucha la gente empezó a decirle que no valía el punto vuelve y repito chicos porque te quieren ver tirando porque eres el loquito cabrón tú eres el loquito te quieren seguir viendo cabrón si va a acabar el espectáculo ok 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 vamos a hablar claro habla tú tienes dos minutos por favor no interrumpa usted va a tener dos minutos por favor no interrumpa que están amarillas cabrón olvídate que están amarillas yo soy un hippie cabrón yo soy un tipo que yo no me afeito ni las piernas dale dale dos minutos te vamos a dejar hablar vas en el aire vas en el aire que el tobillo tiene un frío cabrón el tobillo tiene un frío cabrón ahora mismo o vas en el aire a ponerle una colcha gallo mira ellos están riendose que no quieren pelear si 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 está bien cómico no pero óyeme no puede ser ellos ahora quieren hacer un evento privado con gallo pero ya yo bajé para una cancha y jugué basque se supone que ahora ellos peleen vamos para encima vamos a pelear yo te dije que vamos a pelear donde está el contrato yo me atrevería a ponérmelo arrancando adelante vamos para el coliseo tú y yo pero por lo menos ahora que estoy pesado antes de bajar de peso dame hombre no me interrumpa ya lo pido cabrón tú y yo vamos a pelear en un coliseo y obviamente yo voy a estar en menos libras pero ahora mismo estoy heavyweight de 200 para arriba no importa de que 6 seamos vamos a darnos un par de puño ahora tú y yo en el patio me atrevo ahora mismo dale ¿por qué sacas el posca? me atrevo pero en verdad tú sabes lo que pasa maricón que yo no voy a correr por la tuya porque mira mira esto mira esto mira esto tú me necesitaste a mí para yo llenar para tú llenar un evento nosotros no te necesitamos ya nosotros llenamos la perla pero está bien pero vamos a darnos un par de puños tres minutos un round pero por qué tú estás mordido conmigo un round un round ¿y quién es ese? ¿y quién es ese? ok si tú me explicas por qué tú te quieres dar el par de puños conmigo yo me lo digo porque tú dijiste aquí en esta mesa sin yo estar presente que primero yo tenía que jugar el basquet con ustedes ¿lo dijo o no lo dijo? pero es que el evento no ha pasado sí pero lo tuyo lo mío va a pasar en un ring para que sepa cabrón cabrón pero tú no te vas a ocho huele bicho yo estoy dispuesto para ti yo voy a entrenar un par de mes y yo te voy a comprar la madre cabrón te lo juro y tú vas a ver lo que llena un evento con el más que ronca porque con todo lo que tú haces yo siento que me estoy transformando ahora es que estos cabrones son famosos por culpa tuya y por culpa mía ¿qué nosotros hicimos con esto? ¿qué hemos creado? no no mira yo soy agradecido cabrón un problema yo soy agradecido con Chente porque Chente nos invitó aquí antes de que te conociéramos pero me importa un bicho cabrón que me hubiera invitado para aquí como que ella me hubiera pegado no me interrumpas papi dame los dos minutos cabrón que no nos duro los dos minutos si todavía no nos andamos a mí dame los dos minutos cabrón dos minutos quiero decir algo aquí super cabrón el evento ayer quisiéramos hacerlo un coliseo con los mismos equipos de las dos públicas super les dos contra la familia y Gallo versus y si quisiéramos hacerlo un coliseo eso es lo que viene ahora pero yo tengo una pregunta para el hombre aquí ayer ¿por qué tú te fuiste en el juego? eso no lo sabe nadie todavía queda un minuto cuarenta ¿por qué ayer en el juego? ¿por qué ayer en el juego? me llaman y si Gallo se fue y nos dejó aquí oh papi entiende papi estoy hablando para que entienda Gallo se fue y nos dejó y yo ¿por qué tú te fuiste? ahora puedes responder yo quiero tu respuesta olvídate el tiempo para el carajo la razón por la cual me fui es porque estaba lloviendo no íbamos a jugar y si no íbamos a jugar porque estaba lloviendo yo no tengo ningún yo no tengo por qué estar ahí pero ¿por qué no dices que te amenazaron ayer y te fuiste asustado? a mí nadie me amenazó no hables así mucho menos ve el calentón no dame un momento dame un momento ve lo que dijo el huele bicho este cabrón dame un momento dame un momento que yo le he tirado la oportunidad a los dos minutos ok dale no hable trata de no hablar dos minutos nosotros ayer estábamos en la perla y nadie me amenazó a mí todo el mundo me habló con respeto me abrieron las puertas incluso nadie se atrevó ni a acercarse ni a faltarme respeto ¿cómo tú vas a decir que a mí yo no fue lo que me dijeron no papi tú no puedes decir que en ese lugar en el que nosotros estábamos a mí me chantajearon para que yo me fuera porque estás ensuciando nombres y dividiendo bandos ¿viste cómo te la pongo? óyeme mi gente escucha pido disculpas por el comentario del tipo a nombre de gallo de producir wow ah hombre voy a decirlo ahora espérate terminaste no 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 termina aún ya me voy a decir algo rápido pido disculpas a la gente de la perla por el comentario que se acabó de tirar a este tipo oye los de la perla son míos son jodiendo pericón te va a subir la prensa pues no digas las cosas jodiendo papi porque tú sabes qué pasa ahora yo vengo me meto para otro casero me meto para otro barrio vamos a llamarle la atención a gallo porque ahí sí dijo que le llamaron la atención en la perla cabrón en la perla son unos caballeros me trataron bien y sabes qué me voy a meter para la perla de nuevo a hacer el anuncio porque sabes qué tú dijiste que yo no me puedo meter para un barrio y te callé la boca dos minutos para ustedes adelante primero que todo cabrón 4.20 fue hace como ¿cuántos días ya? hace dos semanas y ahora es que tú te pones esa camisa viejo cabrón eso es lo primero que te voy a decir segundo cabrón que en verdad la gorra también es de 4.20 eh mira te queremos decir que gracias a ti nos diste la oportunidad de estar aquí pero hombre que mi equipo de trabajo se está riendo como que demasiado por ese chiste de mierda sí porque es que yo soy el tipo equipo de trabajo equipo de trabajo mira pero tú sabes qué mira nosotros somos agradecidos contigo porque tú nos has permitido venir aquí pero tú pelabicho que nosotros te estamos subiendo a ti yo estoy subiendo a ti cabrón tú estabas tan apagado que aunque te disfrazabas de guardia con maco para tú poder coger números y te tuviste que venir para nuestra esquina el deporte cabrón para tú poder coger números danos la gracia y te voy a dar un botón da la gracia da la gracia da la gracia escucha yo no le voy a dar gracias a ustedes gracias baja la voz baja la voz baja la voz baja la voz que yo me paro y le meto a los dos yo me paro y le meto a los dos yo me paro yo me paro y le meto a los dos no dejo un paso más 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 parate 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 mira la gracia cabrón carajo te pasa a ti carajo te pasa a ti cabrón es que el chiste lo huele bicho es esto pero espérate papi pero papi si es la verdad él tiene que venir para la esquina de nosotros y no nos agradece carajo te va a venir contigo si una rejefe es mío pues la bicho si tú quieres hacer un podcast cristiano hazlo pero vamos a pelear aquí exacto aquí vamos a pelear si no traíte a tercer cielo para acá cabrón nosotros somos los tipos cabrón cristiano no hay que cabrón papi traíte a tercer cielo hombre aquí tengo pajo mamabicho pajo pajo pendejo seguro eh aquí tengo y son los dos solo mira tengo a Isis Plach a mamado de este y a gallo para pelear si tienes que pelear conmigo me pongo a pelear contigo que tú eres para mí que tú eres para mí mira mira ahí está corté ahí un barre campo voy a firmar y ya esto no el contrato dame 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 ese es el contrato aquí está tío esto es un contrato papi si tú firmas ahí esto es un contrato yo voy a firmarlo yo voy a firmarlo dale cabrón no hay o sea eso es otro esto es un contrato con una servilleta esto es aquí real esto es oficial la cabrón que está el down ese cabrón hay fecha ahí está la pelea de gallo ni lo lea demuestra que tú eres tipo ni lo lea espérate 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 léelo porque esta gente son tráfala después no cierre en la página como si hubiera un texto cabrón léelo 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 aaaah firmó 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 bajador dame firma ya parece que va a ser dos contra uno si y si es con ese viejo mamadito puñera no fui yo ahí está el contrato firmado la pelea la gran firma de la pelea ya está cuadrenlo para cuando ustedes quieran donde ustedes quieran y en el país que ustedes quieran bueno va a ser aquí en puerto rico o no quizás no quizás no quizás no quizás no vayamos internacional que sea donde tú quieras cabrón yo estoy puesto para lo que es mira yo voy a ya fuera de broma voy a dejarle claro algo a ustedes dos si pero baja la mano cabrón si no hay un gallo de producer no hay un easy splash eso es lo que voy a decir que carajo te pasa gente como carajo tú vas a decir eso deja que él hable porque hasta él te va a corregir ahora me toca a mí ahora me toca a mí me toca a mí mis disculpas a los equipos que llegaron temprano y no pudieron participar por la demora de estos irresponsables llegaron unos equipos que fueron contactados por el joven David donde los invitó para que jugaran antes del partido de nosotros yo me encargué de llevar DJ llevé luces llevé música tú produciste el evento completo yo producí el evento completo pero los irresponsables aquí presentes en vez de decirle a los equipos mira pónganse en contacto con Gallo y decirme a mí mira Gallo esta gente se va a poner en contacto contigo pues ellos llegaban y yo los atendía pero a quién se supone que le tocara atender a esos jóvenes a él porque él fue el que los invitó y él no estaba por todo aquello él no estaba por todo aquello y le puede decir una cosa a los dos ustedes iban a jugar contra Gallo de Producers el que me llamó y me dijo a mí mira canto de cabrón que si el evento que si el concepto no es tuyo porque me llama privado porque no sé cómo tiene mi número me llama privado ah canto de cabrón el concepto no es tuyo y van a jugar y van a jugar unos equipos antes de nosotros y yo le dije pues está bien entonces viene me envía los logos por Instagram porque no me los quiere enviar por Whatsapp me los envía por Instagram nos meto en el flyer cabrón como único tenemos claro hablar deja que se sabe pero dame contestar mira papi mira papi los que están viendo este podcast las mamás y los papás de los niños que los llevaron a jugar que no pudieron jugar porque esta gente se tardó comenten aquí si es verdad o no lo que yo estoy diciendo si pero es bueno que pasara eso pelabicho porque ahora vamos para el coliseo y vamos a poder jugar todos los equipos cállate la boca y para el próximo evento te voy a llevar a Jay Wheeler ese es mío va a estar con nosotros aquí llegaste temprano o llegaste tarde no porque mira había que estar a las 6 y nosotros llevamos a las 6 15 gente lo que pasa es que ahí tienes que entender que nosotros somos nuestros propios jefes si pero ustedes tenían un compromiso cállate cabrón déjame hablar cállate cabrón cállate váme la cabeza te voy a meter en la cara váme la cabeza nosotros ahora mismo tú me diste llega a las 4 a las 4 no bicho llega a las 4 y ven porque yo no hago lo que tú me dices cabrón yo no hago lo que nadie me dice y menos este caba ese bicho caba ese huevo este entiende mira y la razón por la cual tenemos tu número es que hay una baby que tú le tiras que nos tira a nosotros entiende y ella nos pasó tu número déjame decirte que tú te pareces a mamá Inés yo dudo yo dudo que una mujer hable contigo de las que acababa conmigo yo tengo escrincho cabrón yo soy mira yo soy jabaíto yo tengo escrincho pero yo no soy puerco yo tengo escrincho usted le parece que lo sacaron más lindo que ellos que los dos ahora amigo espera oh sonríe en la cámara sonríe en esa cámara ahí ahora mírame a mí ahí por la cámara ponte a mí cabrón cabrón espera ¿quién es más lindo? mira voten aquí ¿quién es más lindo? los villanos y esto sácalo como rí ¿quién es villano? si los villanos cállate mamadito cállate pon esto como rí ¿quién es más lindo? sonríe de nuevo ¿los villanos o gallos? o gallos ahora los villanos y ahora los villanos ok ¿quién es más lindo? voten en los cómen voten en los cómen y vamos a hacer una encuesta cabrón que hasta tu tía va a decir los villanos claro ¿qué villanos? si mi equipo son los villanos somos nosotros ustedes son easy flash porque tú no quieres copiar ahora yo quiero preguntarte eso ¿por qué tú pusiste en tu uniforme a los villanos? porque todas mis redes sociales saben que yo soy los villanos y no quiero decirle el nombre de quién es el otro villano porque no es bienvenido a nombrarlo aquí pero los verdaderos villanos somos nosotros no venga con esa cuenta si tú eres fanático mío desde los likes de Benny Benny cabrón no está hablando mierda cabrón ustedes los dos son fanáticos míos tú eres padre para darte un bofetón y de puta si yo fuera a fan del yo te permitiera que me dara el bofetón ok dámelo 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 que se vea todo el mundo no cabrón que tú eres bruto yo tengo audio de él diciendo que es fanático mío cabrón tú pones ese audio mira y el majador escucha ustedes saben quién yo soy el majador me voy para tu equipo si tú pones ese audio si yo pongo ese audio si tú pones ese audio yo juego en el coliseo de tu equipo porlo si tú pones ese audio yo juego en el coliseo de tu equipo porlo ahora tú te crees que ese audio está cabrón yo siento que cada vez que yo te veo el tatuaje tuyo se mueve más más para dentro de la cara escúchame cantos de cabrón ese tatuaje de verdad escúchame viejo huele bicho viejo cabrón tú tienes algo en contra del tatuador mío ojo mío a mí me encanta ese tatuaje pero siento que está más sí pero ese no es tu problema cabrón pero eso no se está moviendo no papi se quedó ahí dame hombre que estoy llamando dame hombre que estoy llamando este colita coge la llamada por cámara mire que dice que nos llama después cógelo 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 por qué no hacemos eso mira la data aquí en chente estoy hablándoles de la data de colita en chente la data papi mira aquella palquilla mira la palquilla hálate jodio lagartija jodio feo salamandra escúchame pero quién es ese Mario ok ok data escúchame con mucha atención lo que pasa es que nosotros nos compramos celulares nuevos pero habían unos audios diciplash diciendo que qué es que no lo hay no no lo hay sí lo hay sí los tiene los tiene sí pero como tú nunca me daba la verde pues envíamelo pero qué dice el pana colita llama gallo cabrón bueno él mismo lo dice ajá ajá que quiera que quiera que colita llámate a gallo cabrón por whatsapp es mi ídolo envíame los audios envíame los audios ahora no 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 eso no eso no 100 pesos 100 pesos si aparecen esos audios ahora dale envíalo no no dale 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 tú sabes que yo no dudo de mi brother si ese cabrón enseña esos audios aquí porque en verdad yo sé que eso no está la data yo te juro por la madre mía que yo te voy a hacer unos escrichos que se va a caer escucha 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 yo te voy a hacer unos escrichos aquí que que uno por ahí le dijo ajá mira este vamos a ir de viaje vamos a caer por ti ooo qué 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 ibas a viajar ese día y le dijiste a ella mira este yo no voy a viajar si tú me dices pa ver no no viajo eso te iba a caer qué tú me estás diciendo tengo el escrichos no pero no lo digas tú sabes que yo no soy puerco yo no voy a sacar eso que aparezca el audio que aparezca el audio que yo ah pero dile a tu mujer que no me escriba con eso que dije pero por favor no 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 la voy a bloquear escúchame con mucha atención escucho ustedes los dos son fanáticos míos no yo no sé ok pero cabrón todavía yo no me sé ni tu nombre siendo o no jonathan jonathan te lo juro siendo fanáticos tuyos siendo calqueadores de tu carrera ajá tú estás de acuerdo al decir que lo que ellos hacen es bien por el baloncesto ellos ayer tengo que aceptar que ellos ayer lucieron bien eso es lo que yo quiero porque sabes que ustedes están bien desde que yo los cogí desde que yo los estoy trabajando desde que yo los estoy trabajando porque en verdad han mejorado mucho en rivalidad yo los estoy trabajando han mejorado ya no se ponen a estar dando empujones ni palos innecesarios y ese último video está bien pero él dice que no estamos uno para uno ponte el video del majador que yo subí estos días que tiene 300 mil por lo cabrón mira lo déjame hablarte ahora es que ustedes están entrando en una época comercial ahora es que ustedes la gente se las está capeando y saben que comercial bicho vamos para el coliseo por una razón que día papi eso tenemos que trabajarlo fíjate que creo que están los odios aquí ok tranquilo que si los encuentran me avisa yo me imagino que todos los que están viendo este porque hicieron tranquilo mira este es el video este es el video a ver que dice ese el de abajo este ese mira eso cuida guay crossover mira lo que me tuvo que hacer ese es el tipo eso no se puede porque si lo tumbes si pero eso estuvo mal de parte de él que jugó contigo exacto pero no es mi culpa que le descargue el pie ok 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 vamos a poner ponte ese video de nuevo mira majador papi eso es antiprofesional apunta la cámara para mí antiprofesional no juegues básquet eres un charro ahora busca el de bebote ustedes no pueden estar haciendo esas cosas no papi está en mi canal está en mi canal me la estabas dando ahora mismo ok escucha está hombre que quiero que ponga el de bebote está componte el de bebote yo quiero ver la ración del de mira la cara de bebote mira la cara de él yo quiero ver la ración de gente vamos mira eso mira la cara de basquet el bolazo el bolazo chequen el bolazo pero cabrón eso fue una falta una mierda tú me estás enseñando un bad trip no pero porque le tiraron con la bola de bebote eso mira eso yo te voy a hacer bien real el que le tiró la bola todavía no se sabe quién fue pero eso estuvo muy muy para el lugar tuvo mal no apoyamos eso pero ese día le ganamos a bebote ¿cómo se llama la calle? le ganamos a Matienzo en Catania nos trataron súper cabrón pero le ganamos mira lo que escribí mira lo que escribí que clase de mierda ajá eso es una mierda sí pero porque una mierda le dice mierda a otra no es que lo que pasa está bien pero yo pienso eso es un faula ahí eso no dan ganas de jugar pero tú sabes lo que es mierda eso no dan ganas de competir pero porque tú estás defendiendo a bebote bro caron defendería puede ser tú puede ser tú el que recibe el balón el bolazo sí gente pero no sabemos quién le dio con el bolazo pero ajá ¿qué estabas diciendo? desde que ellos jugaron bien ayer que sí que se están yendo por un área más comercial ahora como estuvo lloviendo no queremos quedarle mal al público ellos escogieron la perla que no tengo problema con eso pero les había dicho con anticipación allí la cancha no es bajo techo no tenemos mucho espacio no va a haber parking la meta es hacer esto en un coliseo esta misma serie exacto de los tres juegos sí pero esta vez yo no quiero que sea como gallimbo ¿entiendes? ajá yo quiero que mi familia pueda estar alrededor de la cancha todos mis fanáticos yo no quiero que tengan que estar en unos asientos yo no quiero guardias de seguridad que sean unas buchas yo quiero ¿me entiendes? que se puedan disfrutar el evento y que estén en medio de la cancha claro, siga haciéndolo en la perla no, pero es que tú no nos tienes que decir a nosotros dónde lo tenemos que hacer porque estén tú eres nuestro jefe ahorita lo hablamos hace como 7, 8 meses atrás que esto se nos iba a dar y se nos dio bro con gallo papi y rompimos eso eso fue ayer eso fue ayer ah fanático sí pero ¿dónde está lo que dice que tú eres yo soy tu ídolo tú eres mi ídolo es verdad eso no es prueba suficiente no, no, no este que va a echar río con esto está bien anyway y la gente hicieron ok pero es que yo soy agradecido y yo soy agradecido con gente con gallo porque no por primera vez cabrón gracias por todo el apoyo siempre ya Luis él te fue a la vez pero es villano 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 de qué carajo pero espérate qué es lo que tú quieres hacer en el evento qué es lo que tú quieres mira yo quiero yo quiero dar que todos mis fanaticas estén alrededor de la cancha que se puedan disfrutar el evento porque Cayo ayer metió un triple y yo veía niños de 4 o 5 años como si le hubiese metido a Curry y cayó un loco de la vida pero los niños se disfrutaron eso yo no quiero que estén en los asientos de arriba yo quiero que se disfruten el evento alrededor ¿entiendes? y vamos a hacer vamos a explotar esa cancha yo tengo fe que sí sí, yo sé que vamos a explotar la cancha nosotros explotamos la perla y no tuvo ni dos semanas de promoción para que sepa pero mi pregunta es tú no quieres seguridad no queremos un bicho seguridad espérate no tiene que haber seguridad porque tampoco vamos a dejar que la gente vaya a hacerlo la seguridad la seguridad la tenemos nosotros está bien papi gracias a Nico Canadá que estuvo allí con nosotros compartiendo desde que empezó el evento hasta que se terminó dando el ejemplo poniendo orden de ver a Nico Canadá Nico Canadá es un ejemplo a seguir yo no tengo problema con que la gente está alrededor de la cancha porque ese es el concepto de ustedes y a los jefes les gusta la idea y pues no hay problema con eso pero ¿qué jefe? papi la gente grande los promotores porque ustedes no son promotores tú tienes LLC licencia contigo ahí pero vale papi vale pues no pues cállate la boca respeta ok pero vale bicho es bicho es pero pero ¿por qué tú te sientas como un n de kinder cabrón siéntate como un hombre eso es tener modales cabrón modales bicho cabrón estás haciendo yoga cabrón no no siéntate bien mamá bicho esto es raro cabrón mira eso mi gente eso es tener modales es que lo que pasa es que tú y yo somos criados en urbanización a que tú no lo haces a que tú no lo haces a que tú no lo haces cabrón nosotros somos personas no no pero con los dos cabrón él estaba así no no tú no estabas así y estaba así cabrón estaba así te lo juro por Dios que estaba así mira estaba así chen ¿qué carajo te pasa cabrón comporta tú eres el duro y da ejemplo no 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 parece eso y los apoyo tú eres gay no yo soy heterosexual ok siéntate como un heterosexual tú eres heterosexual y tú eres heterosexual cabrón siéntate como un hombre ok pero volviendo a lo de los heterosexual ¿quién es más lindo? galo chente una pregunta ¿tú crees que tú eres más lindo que nosotros también? yo digo que tú eres más lindo yo digo que tú eres más lindo claro ¿quién es más lindo? ¿quién es más lindo? ¿quién es más lindo? ¿quién es más lindo? coño majador tú eres lindo yo soy lindo ¿quién es más lindo? ¿tú o Isis? ¿qué puñeta tú dices lindo otro hombre? en verdad majador es más lindo que Isis no lo que pasa que Isis no le diga así mamabicho Isis 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 era más lindo que yo lo que pasa es que se tatuó la cara sí ¿verdad que es eso? te cosieron ¿cuántos puntos tienes ahí? te jodiste la cara cabrón cabrón eso significa adiós en japonés sí eso se lo testió Brugli ahora voy a ir a buscar y no es adiós y es otra cosa mira yo en verdad escúchame escúchame voy a poner algo claro aquí vamos a seguir hablando del futuro evento yo quiero lo mejor para el público chiste ¿qué te pasa? espérate ponchame aquí producción ah no está conectado perdón sí yo creo que es eso mismo no 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 lo que pasa es que creo que se desenchufó del monitor mi computadora pero aquí estoy viendo yo creo que sí es el mismo enséñamelo enséñamelo sí sí enséñalo ahí a ver creo que es el mismo creo que es el mismo no no se ve no importa no importa dámelo dámelo sí 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 creo que sí sí es el mismo es el mismo a verlo a verlo ven acá ven acá gente que me ven mira en la cara vuéltenme aquí gente que me ven yo apoyo todo ¿me entiendes? pero no se toquen la cara no se tatúen la cara sí pero es porque tú no te has quitado esto desde ayer ah mira VIP anoa no quítate eso pa' el carajo discoteca en Caguas me trataron super eso me voy a entender que el pro no se bañó yo me bañé te lo juro por Dios espérate 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 menciona la promo pero nos deben una comida a mí a gente por deseo ok ellos son a fuego ellos son otro flow discoteca en Caguas y anoa esa es la vuelta por ahí y anoa y anoa y anoa y anoa papi nos trataron super cabrón ayer fui yo pa' allá después que rompí este cabrón que es la perla papi pero quién ganó no se dio juego chente pero quién ganó el uno pa' uno contra ustedes ya cabrón me estás sacando por techo cabrón pero yo estoy viendo videos y en los videos parece como si este ganó yo gano pero si eso era para que la pública se disfrutara yo creo que ustedes no aceptan que perdieron el doble si hasta mamón cabrón si hasta mamón papi no es un plato de comida pero qué mamón esto era familiar por lo menos cabrón cuando tú vas para un restaurante a comer con un corillo papi se pueden ir 700 dólares 800 dólares cuando tú vas con tu corillo ¿entiendes? así que dile a esa gente que deben 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 ellos me deben ahora mismo por tú mencionar esa promo ellos me deben sí pero tú no puedes entrar ahí tú no puedes entrar para acá papi me deben dale sigue hablando está bien que nos den el cheque de 700 pesos y nos vamos para otro lado sí pero si tú vas para otro lado sentarte así cabrón jacate para el carajo real así te ves títeras anyway no me han dejado hablar quiero lo mejor para el público ok dale te vamos a dejar ya yo no lo quiero interrumpir ya yo los dejé escúcheme yo como promotor de eventos que soy me disculpe con los que fueron que no pudieron jugar yo quiero lo mejor para el público vamos a jugar en una cancha bajo techo van a haber asientos disponibles para todos los visitantes el que se quiera parar y se quiera parar frente a la cancha como a ustedes les gusta que lo haga vamos a tener el estacionamiento disponible para que no tengan que caminar vamos a hacer este evento profesional en un coliseo gallo de producer versus easy splash porque el evento de la perla no se pudo llevar a cabo lo vamos a llevar a cabo esta vez de manera más profesional con la escuela de Adela la Millán de segundo juego para la familia Jupert Nesdor gallo de producer easy splash ok pues cuáles son las reglas del juego tú quieres gente no seguridad que a ti te gustaría y yo sé que ellos mandan más pero que si tú pudieses cumplir un deseo del juego que sería en términos de regla o de producción algo de foul tiros libres no no es que lo que pasa es que si ellos lo quieren hacer yo quería jugar un partido profesional yo quería llevarlos a ustedes a un nivel profesional que jugáramos cuatro cuáles que seis fau tiro libre cosa bien algo bien hecho tú sabes lo que pasa que nosotros tuvimos esa experiencia con los otros días con un árbitro huele bicho ahí en Gallimbo donde él no pitó nada entonces es que eso no fue con tiro libre eso fue calle 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 sí pero es que nosotros con árbitro acuérdate nosotros nosotros somos villanos y nosotros con árbitro yo te puedo prometer yo te puedo prometer que cuando juguemos no va a haber pelea vamos a tratar de jugar lo más limpio posible pero yo quiero algo a cambio de tu parte que no te sientes que juegues basquet yo no me voy a sentar yo voy a jugar basquet tú vas a jugar los tres y yo te prometo que si tú juegas basquet yo no voy a meter empujones ni voy a querer pelear con nadie vamos a jugar para nosotros yo necesito yo necesito por lo menos control de parte del público con la seguridad yo tiene que haber seguridad eso de que no eso de que no va a haber seguridad papi te voy a decir el contrato bombero y todas esas cosas no exige tiene que haber seguridad eso mandatoriamente mira si ustedes no saben de hacer eventos tiene que haber seguridad pero estamos en par no nos tire cabrón porque nos vamos para el está bien yo estoy dejando unos puntos claros porque ahora mismo hay un público que nos está viendo que está interesado en ir a este evento y yo les estoy brindando mi seguridad y la confianza de que vamos a tener seguridad vamos a tener el estacionamiento y vamos a estar en un lugar accesible donde usted puede llegar con su familia con sus niños a disfrutar de este gran evento y ya se dijo aquí no van a haber peleas no van a haber palabras malas porque acuérdate que la gente paga palabras malas sí yo pienso que sí bueno está bien normal yo voy a ser así está en la cara mucho malo si se me zafa se me zafa todo el mundo se le zafa en la radio se zafa en televisión se zafa pero yo quiero dejarle saber a la gente si yo voy a estar envuelto en el evento tenemos que hacer las cosas cabronamente brutal se te zafa fue una mala palabra está bien papi hay un video de gallo en choque con creo que y después subiéndote al ring haciendo a la gente mamenme en el bicho chorre cabrones cabrones y tú te arrepientes de hacer eso no papi tú sabes por qué porque yo soy el verdadero villano y yo quiero que ustedes nunca van a pararse yo les puedo decir la verdad escúchame escúchame no te preocupes hay que primero aguantar una cámara para el cara a cara yo creo que hay que pararnos detrás de gente dale dale si lo vamos a hacer lo vamos a hacer no te preocupes pero dame un momento ustedes nunca por más canchas que ustedes visiten por más barrios y caseríos a los que ustedes se metan ustedes no se van a parar en el medio de un ring vueltas redondas y van a ver un público más grande que el que yo he metido en un coliseo ustedes no van a hacer eso nunca más eso no lo va a hacer ni Coto Coto puede hacer un combate tú piensas que aquí en Puerto Rico tú sabes por qué nosotros hemos llegado a donde estamos llegando ahora mismo porque a nosotros desde el día uno nos han subestimado y a nosotros nos encanta que nos subestimen y por eso vamos al otro nivel yo lo estoy subestimando tú estás diciendo eso hoy en un post que hay mañana te vas a tragar todas las palabras estás diciendo porque vamos a estar demasiado muy arriba mira como ayer explotamos una cancha lloviendo se llenó tres veces yo nunca había visto eso se llenó tres veces solamente se va se va para el carajo y no vuelve no se iban y volvían otra gente nueva 500 nuevos se iban esos 500 500 nosotros somos leyendas exacto la gente que llovía y los que se iban no eran los mismos que regresaban que tú vas a hacer que tú vas a hacer un podcast en la perla eso no sería ni de 500 personas porque tú eres un zángano vamos a hacer el cara a cara antes de hacer el cara a cara yo no voy a jugar con estos cabrones hasta que no pase mi evento el 1 de junio para los 2000 el evento más cabrón y gente tú vas a estar conmigo allí obligado para los 2000 como que el 1 de junio cabrón tú quieres esperarte ya vas a jugar dame un momento ustedes no van a ir para el party o sea yo nunca he salido está bien ustedes no van para el party para los 2000 en la avenida la Rootberg así que quiero todo el mundo comprando los boletos por tiquetera.com y ahora sí párate mamabicho párate mamabicho párate mamabicho párate mamabicho vamos pancita cabrón yo soy tu jefe cabrón respetame está la boca bien cabrón no te puedes pegar a mí el verdadero villano cabrón y si te suba y si te suba ahí está señoras y señores esto va a pasar qué divertido es esto nos vemos hasta la próxima baloncesto basque de calle boxeo para los 2000 vamos a pasarla cabrón ¡Sabe Corillo! ¡Sabe Corillo! ¡Sabe Corillo! ¡Sabe Corillo! ¡Sabe Corillo! Gracias.